Yo sé que tu castigo es verme, que te mueres de rabia cuando me ves llegar. Que soy en tu existencia como una hierba mala que se va prodigando sin poderse arrancar. Yo sé que tu castigo es verme, que el correr de los años te va enseñando a odiar. Y desgraciadamente yo os doy este motivo, yo que con tu cariño he formado un altar. Yo diera gota a gota la sangre de mis velas, por lograr de tus ojos mi presencia borrar. ¿Pero qué quieres que haga si tú eres de mi vida? El único refugio que me puede abrigar. Yo diera gota a gota la sangre de mis plenos, por lograr de tus ojos mi presencia borrar. ¿Pero qué quieres que haga si tú eres de mi vida? El único refugio que me puede abrigar. Yo sé que tu castigo es verme. El único refugio que me puede abrigar. El único refugio que me puede abrigar. El único refugio que me puede abrigar.